Diversas calles y avenidas del distrito La Esperanza quedaron inundadas de aguas hervidas en cuestión de minutos, tras el colapso de una tubería de desagüe en la cuadra 2 de la avenida Indoamérica, sector Manuel Arevalo. Llamaba ayer a las 3 de la tarde, llamaba a las 6, llamaba a las 8, han venido, dejaron ahí un letrero y se fueron, y lo dejaron. Los vecinos, visiblemente incómodos, y no es para menos, quejaron a Sedalí por la respuesta tardía en solucionar el problema. Toda la mañana hasta un carro se ha metido, desde ayer están, lo estábamos llamando a Sedalí y no hacen caso. No es tarde, ayer se llamó desde la hora que... Se rompió a las 3 de la tarde. Hasta de noche, puede decir que le vinieron, le pusieron una tranquera ahí. Las aguas contaminadas llegaron hasta inmediaciones del mercado a Comar. Los vecinos debían sortear las aguas turbias y soportar los olores fétidos. Los pobladores de La Esperanza pidieron la intervención de las autoridades sanitarias para evitarse desate alguna epidemia o contraigan enfermedades a la piel.